¡Perfecto hermano! ¡Richco! No, no he muerto un par... Estoy muriendo en partes que no he muerto. Y aparte, en práctica, me hice hasta el 56, por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Acaso me hice 2200? ¿Acaso me hice 2200? ¿Me acabo de hacer 2200? ¿Me acabo de hacer 2200? Amigo, me acabo de hacer 2200. ¿Qué? ¿Qué madres? ¡Melo! 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 ¡Melo!